¿Qué evaluación puede hacer del debate de diputados que se dio en el día de hoy? Bueno, la evaluación para mí es buena porque no hemos llegado ninguno a maltratarnos. Yo he estado en debates donde nos hemos maltratado por una cuestión de que somos distintos partidos, distintos pensamientos y no sé, el debate, lo más interesante del debate que se hace en la universidad, creo que es la primera vez que hacen acá este tipo de debates. Yo he estado en debates en Buenos Aires y en otros lados, pero bueno, y he estado acá en debates en el Colegio Nacional, por ejemplo, el otro día secundario. Lo ideal de los debates es que participen todos. Acá lamentablemente de los 9, que vinieron 6 nomás, que es una pena, tendrían que estar todos. La realidad es esa, ¿viste? Creo que el tiempo es escaso, vos no podés playarte en 2 minutos cosas que te llevan 30, 40 minutos, yo tenía gente, los 2 que estaban al lado mío, los 2 candidatos que estaban al lado mío, tenían todos escritos, yo no traje nada escrito por una sella de razón. Lo que tengo que decir, lo tengo que decir directamente como me sale, porque en 2 minutos no tengo para leer nada, no tengo para sintetizar todo lo que tenía que decir. Entonces, dije lo que me parecía en el momento y la pregunta que era. Bueno, muchos de ellos representan a partidos que han estado o que están en el poder. ¿Qué es el balance que puede hacer del desempeño que tuvo cada uno de ellos? Bueno, el desempeño de cada uno de ellos es el desempeño de los que están en el poder. Querer quedar bien, demostrar que son parte del poder, que fueron parte del poder. Y que la realidad es, sinceramente, yo tengo un hashtag que se llama con los mismos no. Yo creo que es hora de que cambiemos. No podemos tener legisladores 20 años, tanto sea provincial como nacionales. No podemos tener, tampoco los jueces pueden estar tantos años. Yo creo que hay que ir a una reforma constituyente provincial y nacional donde cambiemos todo este tipo de cosas. Porque yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Un legislador no tiene que estar más de dos periodos, como máximo. Como es el presidente de la nación. Yo te digo, tenés senadores que tienen 30 años en Santa Fe. Y tenés diputados nacionales que hacen 12 años, 16 que están. No puede ser. Porque ellos no te pueden decir que les quedan cosas por hacer. Porque son mucho tiempo. Y tenés gente que viene detrás tuyo. Viene detrás tuyo y vienen creciendo. Vienen con otras ideas, mejores a lo mejor que las nuestras. Y hay que darle el espacio. Hay que darle el espacio a la juventud o no tan juventud tampoco. Porque no necesariamente por ser joven vos tenés que ocupar un espacio, como hablaban acá. Yo estoy viendo que la lista de acá, por ejemplo, de todos, son toda gente joven, muy joven. Y están puestos ahí por una cuestión de que quieren privilegiar ese tipo de cosas. Y no es así. Lo que tienen que poner son las personas que tengan capacidad. Esto es como el cupo femenino. Yo no estoy en contra del cupo femenino. Sí estoy en contra, ¿sabes qué? De la capacidad. Yo creo que la persona que tiene que estar, sea mujer u hombre, sea capaz de hacer las cosas que tienen que hacer. No simplemente por ser parte de una obligación estar ahí. Yo estoy en claro que todos tenemos derechos, los mismos derechos. Lo dice el artículo 14 de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. Así que ese es mi planteo, ¿viste? Bueno, se tocaron cuatro ejes de debate. ¿Cuál considera que en el cual se debe poner hincapié? ¿Cuál es la propuesta de Primero Santa Fe? Mirá, el que se tiene que poner hincapié, sobre todo, es sobre la educación y la seguridad. Son dos ejes que hay tremendos ahí. La educación, porque nosotros tenemos un montón de chicos que han perdido tiempo con la pandemia y ya antes veníamos con problemas de educación. Y la seguridad, bueno, ni hablar. Vos viste lo que está pasando en esta ciudad de Rosario, lo que pasa en Santa Fe. Mueren gente todos los días. No, no, nosotros estamos, en eso estamos desmadrados y no hay un control. Y son culpa de los que estuvieron y de los que están. Porque los que estuvieron son partícipes de todo esto. Y los que están son también partícipes de lo que está pasando, porque no están dando soluciones a las cosas. Y las cosas están sucediendo. Y no tiene por qué morir gente inocente por una banda de locos que andan matando gente. Yo creo que tenemos que controlar eso, de alguna forma, sea con la justicia federal o provincial, pero hay que controlar. Y la educación hay que darle otra salida, hay que darle otra forma, hay que realmente reeducar a los maestros para que empiecen a dar claridad en la enseñanza. Lo vivo en carne propia por los chicos que tengo en familia y me doy cuenta que no están educando. Mucha gente son policía como salida laboral, por ejemplo. Y en la educación pasa lo mismo. Hay muchos maestros y muchos docentes que buscan la salida laboral dentro de esto. Y entonces no tienen una vocación. Vos tenés una vocación de periodista, entonces a vos te va a gustar esto y lo vas a hacer. Y lo vas a seguir haciendo aunque te vaya mal, aunque te corran tu labor. Pero el que no tiene vocación dice, bueno, ¿qué hago? Me hago policía. Y listo, cumple una función y se va a la casa y no hace más nada. No estudia, no planifica, no busca de insertar ideas. Entonces tenemos muchos problemas que tenemos que resolverlo rápido porque la Argentina viene en caída. ¿Cómo está la estructura del partido? ¿Cómo está la relación entre los integrantes del partido? Teniendo en cuenta que usted fue muy crítico con la renuncia de Luis Contigiani. Mirá, Contigiani no pertenece a mi frente. Este simplemente fue una consecuencia de que lo inventaron, lo trajeron, lo invitamos a participar. Yo soy presidente del partido país, yo soy fundador del frente Primero Santa Fe, junto con la democracia cristiana y el MIT. Él fue invitado, él aceptó, tuvimos una charla. En un momento dado me dice, mirá, nosotros tenemos la capacidad, vamos a jugar, vamos a ganar. Yo me di cuenta que no era tan así, entonces inclusive la armada interna. Y le hice una interna sin participación, vos no me tienes que haber visto nunca en ningún lado porque no participé, porque yo lo que le dije, yo voy a garantizar que vos saqué el porcentaje, el piso necesario para que pasé. Y gracias a que yo participé, se sacó el piso necesario. Después hubo una batalla entre el candidato senador que él eligió, que yo no tengo nada que ver, y él. Y bueno, en esa situación él renunció. Yo tuve que ocupar el lugar de él, porque yo había salido segundo, por sistema cupo, estaba la mujer segunda, pero me correspondía a mí, entonces se corrió la mujer y quedé yo. La realidad, me parece una lástima, una lástima porque no cualquiera te da oportunidad. Nosotros los partidos políticos por ahí no somos tan generosos, principalmente los partidos como los nuestros, que tienen muchos años de antigüedad. País como la democracia cristiana y el movimiento de integración y desarrollo, tienen muchos años de existencia y han hecho grandes frentes siempre. Entonces fue una pena lo que ha hecho. Además, hasta creo que Boazzo hizo una campaña que la hizo bastante bien. Él buscó un enemigo que ya le había buscado la otra, la candidata del Frente para el Cambio. Y entonces, bueno, simplemente eso. Se pelearon. Creo que él tuvo miedo a la derrota, cosa que jamás hay que tener miedo a la derrota, porque él cuando llegó, llegó de la mano del socialismo y fue el único diputado que entró por el socialismo en esa elección. Entonces, me parece que ahí fue lo que sucedió. Además, hay que tener miedo a la derrota. Yo he tenido 20 derrotas en mi vida. He sido candidato a senador nacional, a diputado nacional, provincial. He sido candidato a intendente. Y siempre participo, siempre. Porque la idea es participar. La política para mí es mi vida. Yo, que viví lo que fue el proceso militar, tuvimos que desiliarnos con mi familia, con mi viejo, para volver acá. Y desde que volví, siempre participé. Siempre he estado armando grandes frentes nacionales y provinciales. A veces me arrepiento porque hemos hecho llegar a gente que no tenía que haber llegado. Me considero culpable. Pero bueno, las cosas pasan. Entonces, ahora estoy yo. Espero que la gente entienda que no tengo pauta publicitaria por una decisión, no sé de quién. No sé de quién, ¿viste? Porque acá vamos, estamos ahora cuestionando a la justicia federal por ese tema. Y todo lo que está pasando me está dando una mano. Esto me está dando una mano. Ustedes me están dando una mano. Las redes sociales me dan una mano. La presencia en las localidades me dan una mano. Pero si tendría que esperar que la pauta salga, no estoy saliendo de ningún lado. Así que yo te agradezco mucho esto que me hace usted por mí.